Tus latidos mi canción, tu mirada mi razón Dos besos deposité en tu mejilla y tan pronto me enamoré Yo quiero estar en el mundo contigo, dime que tomas el riesgo conmigo Te llevo a ver la noche caer mientras le canto al cielo Que la luna sepa que me enamoré Lo que pidas corazón yo te daré Que la luna se interponga en nuestro viaje Que ilumine tu sonrisa en mi paisaje Y que la música empiece con vos Quédate en mi corazón, eres tú mi inspiración Mi vida deposité Y cuando esté viejito te recordaré Que quiero estar en el mundo contigo, dime que sigues arriesgándote conmigo No te llevo a ver la noche caer mientras le canto al cielo Que la luna sepa que me enamoré Lo que pides corazón yo te daré Que la luna sepa que me enamoré Que la luna se interponga en nuestro viaje Que ilumine tu sonrisa en mi paisaje Que la música empiece con vos Que la luna se interponga en nuestro viaje Que ilumine tu sonrisa en mi paisaje Que la música empiece con vos Que la música empiece con vos